Los Rangers tendrán que beber el agua tarde o temprano. Cuando lo hagan, los estaremos esperando. ¡Eso no pasará! ¡Me choque que me interrumpan cuando hablo! ¡Bibix, échenselos! ¡Tú también lo que hagas! ¡Jane, Devil Sting Raid! ¡Destruye su horrible veneno! ¡Es un intento, Koda! ¡Pero estas cabezas de alga están en mi camino! ¡Dejen la Fury! ¡Ja, ja, ja! ¡Despídanse de sus recuerdos! ¡Aperdí! ¡Energizar! ¡Vas a Tino Morte! ¡No pueden atravesar mis defensas! ¡Quieto! ¡No te acerques tanto, Fury! ¡No me pases tus pulgas! ¡Las defiendas de Sting Raid son muy fuertes! ¡Tyler, es momento que intentes el poder de mi vino Armadura X! ¡Vamos a probarla! ¡Vino Acero! ¡Armadura! ¡Vino Cargador! ¡Cargador Tino Armadura X! ¡Contacto! ¡Nada! ¡Gracias, Tino Morte! ¡Asombroso! ¡Incremento de poder! ¡Armadura X! ¡Lista! ¡Ataque es final! ¡Dino Cargador! ¡Contacto! ¡Es hora de que deje de molestar! ¡Vino Espada! ¡Ataque final! ¡Desearía perder mi recuerdo de esto! ¡Asombroso! ¡Bien hecho, Sir Tyler!